Como ves en la imagen, tenemos dos puntos en el espacio y los planos de proyección. Vamos a trazar una recta que pase por esos dos puntos. Voy a hallar las proyecciones de esos puntos A y B sobre los planos de proyección. Trazamos perpendiculares a los planos por cada uno de ellos. Trazamos las proyecciones de B. Voy a marcar esos puntos de intersección, que son las proyecciones de los puntos, y las voy a nombrar. La proyección vertical de B y la proyección horizontal de B. Dibujaré por fin las proyecciones de la recta en el plano vertical, que se llamará R'. Lo hemos visto en el espacio, lo vamos a ver en el plano. Dados dos puntos A y B representados en el sistema diédrico, vamos a trazar una recta que pase por ellos. Como ya sabrás, por dos puntos del espacio pasa solo una única recta. Este ejercicio es muy sencillo, pero deberás prestar atención. Es conveniente que sigas un método o una estrategia, pero tener siempre mucho cuidado, ya verás. En primer lugar, debemos fijarnos en las proyecciones homónimas. Estas dos llevan prima porque son proyecciones verticales. Fíjate bien en eso. Bastará con unir las proyecciones verticales de los puntos y obtendremos la proyección vertical de la recta que estamos buscando. A esa recta, proyección vertical, la vamos a llamar R'. Bastará con unir las otras dos proyecciones y obtendremos la proyección horizontal de la recta. La llamamos R'. Ahí tienes la recta que viene definida por los puntos A y B. Este ejercicio es muy sencillo, pero existen casos particulares que se complican un poco más. Si no tienes cuidado, es muy fácil que te equivoques. Vamos a ver otros casos particulares. Tenemos ahora esos dos puntos y te tienes que fijar muy bien. Bien, buscamos las proyecciones homónimas. En este caso, las proyecciones verticales. Tenemos aquí la primera, la que tiene prima. Pero en este caso, aquí abajo tenemos la segunda, B'. Por lo tanto, son estas dos las que debemos unir en este caso. Y obtenemos la traza vertical de la recta. En este caso, a esta proyección la llamamos R' por ser la vertical. Bastará con unir los otros dos puntos y obtendremos la proyección horizontal de la recta y la llamamos R'. Observa cómo ha cambiado en los dos casos, en el anterior y en este, la representación de la recta, simplemente cambiando las proyecciones del punto B. Tienes que tener mucho cuidado. En el primer caso, los dos puntos pertenecían al primer cuadrante, pero ahora el punto B pertenece al tercer cuadrante. Vamos a hacer otros casos particulares. Bueno, vamos a resolver estos ejercicios. Yo, en la descripción del videotutorial, te dejaré unos ejercicios para que te los puedas descargar, imprimir y realizarlos. Para que puedas practicar. Vamos con el primero. Como hemos dicho antes, es muy fácil, pero tenemos que estar muy atento. Tenemos que buscar las proyecciones homónimas de los puntos A y B. Márcatelas siempre. Empezamos con las proyecciones verticales. Aquí tenemos una. Aquí tenemos la otra. Son estas dos proyecciones las que tenemos que unir. Yo, según los pequeños criterios, las verticales las pongo con un circulito, las horizontales con un triangulito, con una X. Sigue el procedimiento que más te guste, pero síguelo, te lo recomiendo. Unimos esos dos puntos. Y tendremos la proyección vertical de la recta, la cual llamamos R'. Buscamos ahora las otras dos proyecciones. Aquí tenemos una, serán las horizontales. Aquí tenemos la otra. Y las vamos a unir. Ahí la tenemos. A esta proyección horizontal la vamos a llamar R. Ya tenemos la recta R definida por sus dos proyecciones, la vertical R' y la horizontal R'. Venga, vamos a seguir. Y nos vamos al segundo caso. Vamos a ver, busco las proyecciones que tengan el mismo índice. Aquí tengo una, aquí tengo la otra. Pues ahora simplemente las uniré. Ahí tenemos R' y tenemos la proyección horizontal o R. Busco las proyecciones verticales, aquí tengo una, la marco. La puedes marcar como quieras. En este caso ahora lo hago de formas distintas, pero tú tienes que seguir, ya te digo, una estrategia. Y uno es los dos puntos. Y aquí tendré R'. Y aquí tendré R'. Uniendo los otros dos, obtendré R. Nos vamos al siguiente caso. Busco las proyecciones homónimas. Aquí tengo A' y aquí tengo B'. Las voy a unir. Yo obtengo en este caso, aunque esté abajo, la proyección vertical. Fíjate que esas dos proyecciones llevan prima. Aquí tendremos R'. Unimos los otros dos, hace falta buscarlos en este caso. Y aquí tendremos la proyección horizontal R'. Bueno, pues aquí tienes las soluciones. Ya te digo que es fácil, pero tienes que tener siempre mucho, mucho cuidado.